Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Vionic Master y hoy os traigo 5 curiosidades de The Legend of Zelda CDI No, mejor no 5 curiosidades de The Legend of Zelda The Wind Waker No, tampoco The Legend of Zelda A Link to the Bast Mira, no Oh, ya se 10 curiosidades de The Legend of Zelda Allá vamos ¿Sabías que Batty tiene la misma risa que la del vendedor de Mastras Felices? Aquí os dejo la comparación ¿Alguna vez te has preguntado por qué Link tiene el pelo rosa en A Link to the Past? Esto tiene una explicación sencilla Hubo un problema con la paleta de colores En un principio iba a ser marrón, como en Zelda 1 y en Zelda 2 Pero al final decidieron ponerle el pelo rosa porque el pelo marrón se mezclaría mucho con los fondos marrones ¿Sabías que Twilight Princess iba a tener una barra de magia? Se puede ver incluso por detrás de la carátula del juego En la imagen donde Link se enfrenta al nudillo de hierro ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente iba a ponerla en un principio, pero luego decidieron cancelar esa idea La saga de The Legend of Zelda estuvo muy cerca de ser una saga de ciencia ficción Todo iba a ser más tecnológico y futurista Y en lugar de buscar fragmentos de la trifuerza, se buscarían microchips Miyamoto quería que la historia fuera más compleja Con viajes desde Hyrule del presente hasta Hyrule del futuro De ahí viene el nombre de Link Ya que sería el enlace entre el pasado y el futuro Nuestro querido y amado Shigeru Miyamoto Nos confirmó hace un tiempo que Link está basado en el Peter Pan de Walt Disney Además de que tiene muchas similitudes Olejas puntiagudas Visto de verde No tiene padres No acompaña a un hada Toca pelotas Por otro lado Zelda está basada en Zelda Fitzgerald Esposa del autor del Grand Gatsby De Scott Fitzgerald Antes de que Zelda A Link to the Past saliera a la venta La revista Nintendo Power hizo una competición Cuyo premio sería que el nombre del ganador Estaría en una sala super secreta Que muy pocos encontrarían El ganador fue Chris Hullihan La sala de por sí no es mucho Solo hay 45 rupias azules Un total de 225 rupias Y un cartel que dice Mi nombre es Chris Hullihan Esta es mi sala super secreta Que queda entre nosotros, ¿vale? Cuando sale de esa sala apareces en frente de la casa de Link En la versión alemana de Ocarina of Time para Nintendo 64 Los carpinteros se llaman John, Paul, George y Ringo Como los Beatles El reino sagrado que se ve en el artwork oficial de A Link to the Past Es muy probable que sea Celestia La ciudad de los cielos de Skyward Sword Además de que tiene un parecido muy razonable En ambos sitios se encuentra la trifuerza ¿Sabías que fue el mismísimo Aya Onuma Quien escribió los textos del mascarón rojo? Aonuma acababa de ser padre Y quiso que el barco tuviera una faceta más paternal con Link En el primer celda de Nesh Es posible llegar al jefe final sin la espada Suena imposible, pero no lo es De todas formas, no puedes vencer a Ganon sin la espada Así que ya sabes Cuando es peligroso ir solo, llévate la espada Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo en vuestras redes sociales Suscríbete al reino sagrado Para ver más vídeos telderos Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos